¡Allá donde vivía! Se quemaron el bosque como se puede apreciar en el menú de inicio y vamos a ir a episodios y nos toca el episodio 2 que se llama Un Mundo Feliz y vamos a empezar a ver que nos tiene este Life is Strange Before the Storm, episodio 2 Un Mundo Feliz, vamos a ver amigos, un saludo para la familia Rubalcaba que nos ve de vez en cuando y ahí andamos, ahí andamos aquí dice anteriormente en Life is Strange Antes de la Tormenta si, eso pasó bueno, me callo, un resumen Rachel Amber, nuestra amiga espontánea este juego cada vez se está poniendo más intenso, amigos, ya de primero empieza lento, no es demasiado No me gustaba, la verdad, pero ahorita ya con el último capítulo que subí, chulada. A ver, ya está empezando el episodio 2, es un mundo feliz, capítulo 1, amigos. No sé cómo le pondré, dependiendo de lo que vea. El Chloe, ah no, Rachel. Los papás de Rachel. Lo oí su mamá. Estoy muy desculpada, estamos tarde, mi pasión fue tarde en el comercio, y luego, simplemente, desculpamos. Nos vamos a seguir. Uno de ustedes aquí está nuevo al proceso de disciplinaria Blackwell. Y el otro es todo muy conocido con él. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect, meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect was violated... Ok, reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, Sí, eso pasó realmente, sí. Sí, Chloe, eso pasó. ¿Qué? ¿Estás prestando atención a mí, Chloe? Um, ¿qué? Mica Price, la última vez que nos conocimos, un acuerdo fue rompido. ¿Te acuerdas de lo que fue? ¿El cilantro? Vamos a aprenderle que... Que es una pregunta retórica. ¿Estás preguntando, o es eso retórico? Disrespectfulness. Enfrenté la mamá. ¿Me acuerdas de que pudieras rededicarse a ser un ciudadano de Blackwell? ¿Lo hicimos? En el momento en que estés no capaz o no dispuesto a hacerlo, también acuerdas de que se convertiría pertinente para reasesizar tu estatus futuros en la Academia. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Participó en las siguientes acciones. Lenguaje insubordinado. Sí. Ignorar señalamientos que prohíben el paso al escenario. Sí. Y... Confirmación de uso de drogas. ¿Debo continuar? Sabotear a una de nuestras mejores estudiantes, Victoria Chase. Sí, también llaman cuatro cosas. Hizo trampa. Acidémicos. Acidémicos, como hacer su propio trabajo. Porque yo pensaba que Blackwell tenía una política de tolerancia en el plagiarismo. Ciertamente también debería estar allí Victoria. Es cierto. La van a castigar. Qué bueno, qué bueno. No, por su plagiarismo, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. del que le tiraron el cuaderno al agua. No, no, no. No, no, no. Sí, pero Claudine ni siquiera estuvo en el acoso. Ella no hizo nada. ¿Qué dice? Calmar a Wells. Gracias por su validación, Miss Price. ¿Puedo continuar? Con tu permiso. Disculpe. Y aún así, incluso con tu registro disciplinario, Miss Price, no necesitamos discutir nada de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo esta? Chaquetas. ¿Puedes perdonarme? ¿Vas a poner el X? ¿Chloe, ¿está verdad? Es verdad. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero no es como que me ha robado. Nosotros nos estamos juntos. Miss Amber, basado en lo que te has dicho de mí, tengo lugar para te culpar. ¿Estás segura de lo que te has dicho es la verdad? Sí. Esto no puede ser la totalidad, Rachel. Ray. Justo de ser claros, Miss Amber, ¿estás segura que Chloe Price no te coerce o... Coerce o... O sea, Provocarla. O sea, no hay derecho a crecer a Chloe esta forma. Eso es porque ella está en financiación, ¿no? Sí. Se va a tolla Mrs. Price Mrs. Price I appreciate your position But I assure you It is only your daughter's past behavior That has led us here today I understand Mr. Wells There is no doubt That Chloe's behavior must improve But given what we just learned About the negative influence she was under I hope you will allow her Just one more chance Miss Amber I am as surprised As I am disappointed I understand This being your first infraction In no way reduces its severity Still we will not be suspended you at this time But you have squandered our trust You will no longer be my administrative assistant First period And you will no longer be involved In Blackwell's performance of The Tempest And the time of theater Is she crazy? Are you insane? Your discipline is still pending Miss Price Ray She loves that show Since this is her first infraction Mr. Amber I don't tell you how to run the district attorney's office Please don't tell me how to run my school Tienes razón El director Victoria Chase La La güera esa Victoria Chase La güera esa Victoria Chase Chloe is upset for her friend But we are both grateful That she is not going to be unduly blamed For what happened There is plenty of blame to go around Chloe's future at Blackwell will be discussed next Unless you had something to add first, Miss Price Estar de acuerdo con Rachel Asumir la culpa Ay Es que las dos decisiones Le voy a poner pausa Las dos decisiones Afectan A alguien De las dos Asumir la culpa Es que me Me corran de la escuela Y Y que estar de acuerdo con Amber Es Como les diré Es como Aventarla a los lobos Así que Como ella me tiró paro Yo le voy a tirar paro a ella Asumir la culpa Para ganar en un desafío de réplicas Escucha a tu oponente Y elige una respuesta La señorita Amber Aceptó su responsabilidad Aceptar la realidad Está diciendo que es una mentirosa Confieso que puede actuar Entrágate de tus asuntos Me arrepiento de haber acosado a Anita No debí meter a Rachel en esto Perdón Porque No debí de meter a Rachel A ver No le canso a leer Perdón Porque no Pues es la peor Porque fallamos Y no Pudimos salvarlo Bien amigos Fallamos Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Ah no Espérense I'm sorry I'm sorry too Meet me at the junkyard later You bet I didn't get the chance to introduce myself I'm Joyce Mrs. Price I'm Rose This is James I'm sorry we had to meet like this No I'm sorry I'm sure for you this is an unusual circumstance We really should be going Nice to meet you Mom I'll see you In the parking lot No se se pulsaron un año I'm supposed to walk you out Just you and me Hey Skip You know I was supposed to have today off right Sorry My totally fair and impartial hearing inconvenienced you man Vámonos I don't really care about any of this shit Except my secret stash Might as well grab my emergency joint while I'm here Bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo del episodio 2 del IBC Strange Un Mundo Feliz Adiós R$3 Mundo Feliz I'm sure you've got to meet him I'm sure you know ¡Gracias!